¡Oh! ¡Mira! La pata, la pata bien abierta. ¡Ay, no te da todo! ¡Pícalo, pícalo, que resparen! ¡Que resparen, pícale! De la chichara, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va la chichara! ¡Gárrate! ¡Porque ahí va el lingo! ¡Píclate! ¡Pícalo, buenitos! ¿Pícalo? ¡Pícalo, buenitos! Cúchale el cabriazo, tú, Adrián! ¡Cúchale el cabriazo! ¡Pícalo, buenitos! ¡Evante, bien! ¡Que te brinquees! ¡Que las vueltas! ¡Pícalo, bonitos! ¡Ya va! ¡Ya! 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 ¡Pícalo, pícalo! ¡¡Aquí está me feo! ¡Ahí! ¡Pícalo! Pícalo, 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 pícalo. Pícalo, pícalo. La mina dice pícalo, pícalo. Que anda en medio, que anda en medio. Encuéntalo, pícalo. Encuéntalo, pícalo. Pícalo, pícalo. De frente, de frente, que caiga de lado. Encuéntalo. Pícalo ahí. Encuéntalo de frente, pícalo. Aquí. Bájate el solo corriendo. Te voy a empujar la puerta. No, no. A ver si, para que te bajes. El solo moviéndote. No te bajes para alaos. Mujeres. Mujeres. Espératelo, ¿sí eres el Tantajona de Tresja? No es fuerte, el solo no hay híjil, se enflojó y pesado. Mujeres, muéveselo, muéveselo, que él le brinque solo. Vengale tú, saca la pinche manía, así como le hiciste el otro día allá, que te diste el galgazo. Dale. Ya que corre, ya va a correr para allá. Dale bien, se arregló. Él me va a correr para acá. Sí, dígale. Así. Ya. Así. Ello, sí. Eso es lo que te quiere decir, que tienes que practicar en la bajada, sí. ¿Qué? ¿El diablito o cuál? No, Pepe.